9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 747 de hoy miércoles 3 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 2 2 7 8 Nuestro número ganador es 2278, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 2278. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.